¡Bori González Arena, se llevan a Bori González Arena, el periodista del diario de Cuba. Este es Bori González Arena, periodista del diario de Cuba. Abusadores, suéntenme, yo voy a caminar, yo voy a seguir en la marcha, yo voy a caminar, yo voy a seguir en la marcha, que es lo que pasa, como el resto de las personas. ¿Qué es lo que pasa? 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 Pero, ¿qué? A ver, ¿qué es lo que he hecho yo? Yo lo que quería era seis manchas. ¡Viva la diversidad! ¡Viva! ¡Cubalivéns! 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 ¡Ey! ¡Espera! ¡Ey! ¡Espera! ¡Ey! ¡Espera! ¡Ey! ¡Espera! ¡Ey! ¡Espera! ¡Ey! ¡Súbelo! ¡Por homofóbicos! ¡Espera!